No conozco a la distinguida dama y aplaudo el hecho de que quiera defender a capa y espada a su marido. Porque ya son novios, en esta época no es que son noviecitos de cordia de manos y chiquitos ya de su marido que ha de haber entregado a aquellos. Y me parece muy bien que se amen, que se respeten, que lo defienda y todo lo que usted quiera. Pero hay una cosa que no está bien, no tengo el placer y el gusto de conocerla, me encantaría conocerla porque yo la sigo y me encantan sus videos, me encanta la fortaleza que tiene para tener un humor como el que ellos manejan. Me alegra mucho que sea todo bien, lo que sí no puede ser. En la última parte, todo iba bien, todo iba bien hasta que metió el machetazo diciendo que él, primero que no tiene otro tema de conversación que es falso, pensemos en farándulas, tenemos 1500 temas de conversación. Bueno, hay una cosa allí, si hablamos en la farándula de Alex, quiere decir que Alex está vivo y vende, y vende. Yo nunca voy a hablar mal de Alex porque primero que me encanta su trabajo, yo lo respeto, no quiero realmente el mismo. Pero hay que respetar la forma de pensar de cada uno. Segundo, la parte donde tú dices que él ya está caduco o algo así, digo, ¿pueden ponérmelo por favor para leerla textualmente? No podemos hablar así de una persona que tiene más de 30 años haciendo lo que hace. Y que aún, Carlos José, va a hacer y piensa en lo que piensa, justo se tiene trayectoria. Y una trayectoria es envidiable porque a pesar de que ha estado envuelto en 1500 problemas, con que se ha casado dice cuantas veces, que ha tenido mujeres al por mayor. Pero la parte donde usted dice, ¿quién será el que no tiene talento? El que estés acabado y sin carrera no tiene que ser el motivo para querer apagar al brillo de otros. Te equivocas, Gigi, te equivocas porque él no está ni acabado, él sí tiene carrera, hay una trayectoria a la que hay que respetar, Gigi, yo sé que puede estar dolida y ardida. Pero ¿saben qué? Alex, lo conozco también, que él hasta se tiene que haber reído de lo que dijo Carlos José. Porque, oye, él se mofa de una reportera, la mejor del país, y sin embargo le ha resbalado una raya más al tigre para Alex, yo creo que no le va a doler.